Por miedo e inseguridad, los cancunenses han cambiado la rutina y no es para menos. Esta mañana un pequeño de tan solo 10 años de edad quedó tendido en el interior de un supermercado con un balazo en el cuerpo, uno de los seis disparos que realizó un sicario para ejecutar a un vendedor de comida de la zona. Una ambulancia llegó hasta el lugar donde el niño yacía con herida de bala al que tenía presionado con un trapo. Le dieron los primeros auxilios y se lo llevaron al Hospital General. Ciudadanos, empresarios y organizaciones civiles han optado por el encierro voluntario ante la violencia y los asesinatos registrados en las plazas comerciales, vía pública, transportes públicos, fraccionamientos, bares y restaurantes, playas, colonias, tiendas de conveniencia, supermercados y hasta fuera de las escuelas en una espiral que se ha recrudecido en dos años y no para.